Pero con el robo, con los robos. Claro, claro, robo, robo. Bueno, tú has tenido dos pelatis también, ¿eh? Así que... ¡Hala! Que tú no falles, esa no es mi culpa. Pero David no, que ha sido Handicap. Bueno, sí, sí, lo voy a decir. Que me la tenía que deparar, en verdad. Falta. ¡Eh, tiré el balón fuera, joder! ¡Alección! Ah, no, no apretó el lección, ¿no? ¿Apitabas? ¡Joder! Bien, bien, bien. Vale. Gracias, tío. Lo quiero. ¡Ojala, trap! ¡No! ¡Increíble! ¡Hala, me ha bloqueado, tú! ¡Sabéis, Luis! ¿Qué haces aquí otra vez? Vete a Londres, claro. ¡Atención! ¡Nadie se quiere detenir! ¡Tú! ¡Me estoy con nervioso, tío! ¡No! 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 Falta, falta. tarjeta no arbi es el mismo árbitro gracias plav, aquel dioc no es por palmetra no está mal esa jugada, esa la tenéis allá hostia a ver soy de cristal hola que mal he pegado es que no quería pasarlo en realidad el runy la he pasado porque sin querer tenía que haber sido con el runy tenía no, es lo que quería hacer he puesto nervioso la tensión es que estoy nervioso como pierdo si pero es que ya me he puesto nervioso en plan y digo la tengo, la tengo, la tengo si marco prácticamente se tiene el pelo ya gano no no dios tío tu portero es increíble no 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 vamos la tenias tu tío, la has perdido más buena más contra de pertenecer no, que estoy dando tío, pasarla ¡Ayy! la rebotada No, 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 no. Vamos a tener dos minutos de descuento. Dos minutos. No me parece poco, pero dos minutos se pueden hacer muchos. El valor ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Que tus medios son imposibles de pasar, tío. ¿Vuelve a oro, tú? ¿Tu medios? ¡Hala, es verdad, tú! ¡Hostia! ¡A ver! ¡Qué mal que gana! ¡Vamos a tener bien eso! ¡Vamos a tener bien eso! ¡No! Aprovecha el bug. ¡No! 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 ¡Tío, Joan, tío, tío, tío! ¡Hándica, tío! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Oh, tío! Dejeado, me estás sacando el ojete a la misma, tío. ¡No! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Joder! ¡Uy, penalti! ¡Uy, tío! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Y llega a play! ¡Qué dices! ¡Vale, gana, gana, gana! ¿Has llegado a play? ¿Sí, en serio? ¡Sí, sin querer! ¡Vale, gana, gana! Esto es lamentable, por eso. ¡Qué haces por par, tío! Me hay que follarme tratando ahora, ¿no? ¡Esa es! ¡Suerte, tío! ¡Ah, vale! ¡Qué buena! Es que Antonio Valencia, a ese tío, ¿qué le pasa en el cuerpo, tío? ¡Es verdad, tío! Tiene toda la droga, tú. Tiene una chepa, tú, que la roba toda. Valencia, tío, esto. Es que me haces estar lleno de negros, tío. Tengo que pasar a los negros. ¡No! ¿A qué se da la vuelta? ¡No! Tío, Joan, en serio, tienes una suerte increíble, tío. ¡Hoder, Dios, tú! En este partido, estoy teniendo mucha suerte. Joder, necesitarían, tío. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Encima! ¡Para ellos! ¡Bueno, hijo de puta! ¿Qué más dice? ¡Para no te empare! Falta, tío. ¡Oh! Me apedrezco y ahora me pude por eso. ¡Tú, tío! ¡No! No, no, no. ¡No! ¡No! Me cagó, me cagó, me cagó. ¡Ay, he tenido el tilio! Me cagaba, vi, me cagaba. ¡He tenido el tilio! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué risa! ¡Increíble! ¡Vale! Tío, que es más malo que las piernas. ¡Increíble! ¡Tú, tío! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya irá a puerta de cole! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡Fuera, jugó! ¡Cagada! ¡Cagada! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Vale! ¡Tú, y si cagaba el partido cero cero, entonces, ¿qué hacemos, tío? Otro... ¿Seguimos otro partido a Gol de Oro? Como quieras. Es que no hay nadie en el medio, tío. No, no Es que acababa ni nada Es que tiene un perro Pues a pase de mierda Sufri bien, te loco No, 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 no No, 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 no Es que me pone nervioso cuando empiezas a tocar, tío Corre Corre Increible, tío Increible Joder, tío Te lo prometo La mataron Increible, tío Lo que te esta parando No diga Yo esperaba si hubiera sido algo muy grande Valencia también No haga pase warra eh Nooo Ostia pensaba que había entrado tío Que sufrimiento tío Esa es La jugada que yo quería hacer Lamentable lo que he hecho ahí eh Valencia están todos lados Buscaba el pase despacio Mata, mata, mata Y ese chute Ese chute Ahí lo saque de banda tío Es que iba a hacer el pase de la muerte pero digo No, no, no voy a hacerlo Tú tampoco lo hagas eh desgraciado Pásame el balón, se ha puesto el árbitro en medio eh Bueno Otra vez Lo siento tío Si, si, si No, 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 no No, 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 no Con tu suerte no ibas a marcar desde el principio Si no te he marcado en la segunda parte Tío, pero es que estaba cagadísimo Y digo que, yo que no estoy cagado Bueno, a ver, un poco menos que tú Porque si tenemos otro partido Ah, vale Si, si, pate, pate Vale, ya, vale No hay gol de oro ¿no? Si, 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 que gol de oro No, 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 no Que si tío, que es el fin La primera parte es el primer partido Después un dos partidos y el gol de oro directamente A ver Ah Ah Es que yo he llegado tío Aún lo más rápido Perdóneme que ahora tío Que no hay nadie Que no hay nadie ahora Esa es Qué buena esta eh La contra La contra A gol de oro Aquí puede estar partido 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 ¡No! ¡Rebotooooooos! Increíble tia Aquí va a haber un tiñe Pero Está grabando Si Corta, corta ya esto que Esto es poco más fácil Uuuu Guri Vamooos Uuuu Yo no me tiñe, estás flipando, estás flipando Adiós